fruta que crece en la región amazónica especialmente del brasil y perú y es una fruta que viene en forma de helado porque ya viene congelado este azahí tiene un mix con una fruta que se llama guaraná que es el que le deja un poco dulce tampoco es muy dulce lo que ella va a preparar ahora es una camadinha de azahí se llama camadinha significa porque se prepara en camadas primero va a poner la fruta en la leche condensada la leche en polvo y la granola después pone el azahí después vuelve a hacer la siguiente camada con la fruta y la leche condensada la frutilla todo y vuelve a poner por eso se llama camadinha y uno de los secretos del azahí es que se tiene que hacer en el momento para que sea más natural y más fresco porque si uno agarra y congela la banana con la frutilla con la granola se queda un hielo entonces para que vos disfrutes de tu azahí tienes que esperar por tu azahí para que sea rico porque se hace en el momento ahora ponemos la banana se puede consumir también la gente que tiene diabetes puede porque es un producto que no tiene mucho dulce el azahí en sí no tiene mucho dulce por eso se puede hacer con muchas cosas nosotros le hacemos muy rico acá porque le ponemos leche condensada banana leche condensada leche en polvo y granola la granola es muy bueno para la infusión y le deja un gusto y le da algo de crociante y ahora ponemos el azahí se le puede poner frutilla kiwi esta es una camadinha tradicional y ahora le ponemos el azahí que parece un helado este uno de los mejores azahí nosotros probamos mucho más de porque hay muchas muchas marcas muchas empresas que trabajan con el azahí en brasil ahora este es más cremoso lo otro parece el más no sé es el más rico que a nosotros nos parece el y le ponemos el azahí que es un gusto agridulce que es un gusto muy raro vos no podés decir que le parece a la frutilla o que le parece a la banana por eso que tiene muy raro gracias a todos